La verdad es que salí fascinada, ya necesitaba una clase como esta. Oigan, estoy súper nerviosa porque ya están a punto de dar a conocer quién va a ser nuestra mexicana universalidad. Me quedaba más amiguita a ti, así que me lo voy a llevar. Te lo regalo. Esto es más para mí. Una ardua sesión. ¿Ustedes creen? Ahorita van a ver a todos esperándolos. Andrea tiene mucho potencial, sabe muchas cosas. Algo que es muy importante de aprender un idioma y específicamente de esta clase de conversación es centrarnos en que ella tenga todas las herramientas para compartir sus ideas. Al ir desarrollando estas habilidades, que al mismo tiempo pueda ella precisamente eso, armar sus discursos, expresar sus opiniones, debatir un tema. Acabo de terminar mi primera clase de oratoria, pero en inglés. Y la verdad es que salí fascinada. Ya necesitaba una clase como esta porque en Miss Universo todas van a ir hablando inglés. Cuando me toque contestar mi pregunta, va a ser en inglés. Entonces tengo que saber armar muy bien toda la estructura de una respuesta, pero en inglés. Yo creo que de aquí a que sea Miss Universo voy a poder hablar más fluido al idioma de inglés. Hola, hoy estoy en la clínica dermatológica de Sela Méndez, donde ya estoy en mis últimos tratamientos. Y justamente hoy me van a hacer uno que me encanta porque, bueno, Monse no me va a dejar mentirles, pero es uno de mis favoritos porque siempre me quedo súper divertida. Además siento súper rico cuando me están pasando el aparato con las piernas y demás. Ay, miren los zapatitos. Me da un poquito de tosquíos, pero ya me voy a dormir, los veo en un ratito. Adiós. Oigan, estoy súper nerviosa porque ya están a punto de dar a conocer quién va a ser nuestra mexicana universal Hidalgo. Véanlo. Ay, estoy nerviosa. Estoy recordando como si fuera mi concurso estatal. Y lo que queremos es sembrar, niñas, este deseo de recuperación, este deseo de nunca dejarse de ser. Parte de mi preparación y parte de mi diario es venir a apoyar a todas las chicas que están concursando para obtener el título estatal. Y pues bueno, hoy ya tenemos nueva mexicana universal Hidalgo que es Marilí Vázquez. La verdad es que estábamos muy emocionadas por este nuevo título. Es la primera mexicana universal en ser electa en todos los estados de la República. Me siento súper contenta, la verdad es que muy emocionada, pero sobre todo me encuentro agradecida con toda la gente que me apoyó. Tienes que echar muchísimas ganas porque este nuevo formato de mexicana universal es totalmente diferente. Pero estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo y sobre todo vas a aprender. Ya no vas a ser la misma Marilí que hoy eres. Eso sí te lo aseguro. Estamos muy emocionados y muy nerviosos por ya conocer a la nueva mexicana universal Puebla 2018. Ay, qué nervios. Ya quiero saber quién es. Estoy muy emocionada. Espérenme. Porque creo que cuando trabajamos en equipo. Y nos unimos todos con el corazón. Todas posible. ¿Qué tal nuestra hermosa reina nueva mexicana universal Puebla 2018? Está preciosa Regina. Muchísimas felicidades. Estoy segura que te va a ir súper bien en Mexicana Universal. Tienes que echarle muchísimas ganas, prepararte con todo porque estoy segura que puedes estar dentro del top. Hola, hola. Bueno, pues estoy llegando justamente al departamento donde vive Andrea de manera temporal. Y vengo justamente hoy a su casa para vamos a hacer las sesiones en el instituto porque el objetivo del día de hoy es justamente revisar su closet. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Gracias a ti por venir. Ya te estaba esperando. ¿Sí? Sí. ¿Listísima con todo tu closet para que lo podamos revisar? ¿Todo listo? Pues me encanta la idea. Pues vamos a empezar a dice que se nos vaya la tarde. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo en la clase pasada justamente lo de la colorimetría? Que es súper importante para que puedas como lucir al máximo. Determinamos que eres colores fríos. Entonces justamente nos vamos a alejar de todo lo que tenga que ver con lo cálido. Entonces punto número uno. ¿Te acuerdas que te di un swatch? Así que siempre que vayas de compras y demás, llévatelo. Estaba viendo ahorita tus accesorios y realmente este, por ejemplo, este color vino, vimos que te queda, ¿te acuerdas? Pero tiene esto dorado y me encanta. Entonces esto todavía lo podríamos rescatar. Vamos a ver qué tal se te ve. Por ejemplo esto, el color es frío, pero está rodeado de cali. Entonces este ya no me encanta. Ahora, este color que es como un verde azuloso, me queda más a mí que aquí, así que me lo voy a ver. Te lo regalo. Este es más para mí. Ya vimos que de accesorios, en este sentido, estás muy flaca. Vamos a tener que hacer gordito esto. Una de las características que me encanta de tu estación es que el negro te va perfecto, se ve muy bien. Entonces lo vamos a tener como un básico. No quiero que abusemos del negro para que no se vea aburrido. Ok, llévate estos vestiditos y vete lo que van a dejar de nuevo y sales. ¡Wow! Muy bien. El color me gusta. Me gusta también esta parte de hombro. Mira, podemos verlo aquí en el espejito. Esta parte de hombros me gusta. Sin embargo aquí lo que queremos es resaltar la cintura. Y eso así se ve mil veces mejor. A ver... ¡Wow! Este me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de este? Me gusta como esto del encajito. Total. El moñito que lo resalto un poco. Me gusta el encaje. Estas mangas se ven muy elegantes. Sí. El moño también le da una distinción. Pero tengo una objeción con el moño. El moño no luce. Se lo cortamos y le metemos un moño en un tono plateado. En esta misma tela le podemos meter otro moño. Bien. ¿Por qué esta prenda me gusta mucho? Justamente porque marca muy bien tu figura X. Tiene aquí unos volantitos en los hombros que nos ayuda a darle mayor volumen. En tu caso no le afecta. No es que haga que te veas como más robusta en ningún sentido. Marcamos la cintura y justamente con estos volantes le damos mayor dimensión a la parte de abajo. Perfecto. Me encantó este vestido. Se te ve espectacular. A mí también me encanta. Sí. La intención de venir a su casa y meterme hasta su clóset es justamente poder encontrar las prendas que tengan el color necesario, que tengan el ajuste que queremos y sobre todo que los accesorios puedan hacer juego con justamente estos conjuntos. Hola. ¡Joséry! ¡Hola! Nada más te hace aliciar. Sí. ¡Oh! Bienvenida a la jungla. ¡A la jungla! Adelante, por favor. Gracias. Hoy entras, Camerawoman de lujo. ¿Ya ha llegado? Y eso está muy felices. Estoy muy feliz de estar con mi querido David. ¿Qué vamos a ver, David? Nos espera una ardua sesión. ¿Ustedes creen? Ahorita van a ver lo que es cansarse. Cansarse. Y ahorita van a ver a todas esperándoles. Y les traemos una sorpresa también aquí. Hola. ¡Paquito! ¡Ahorita van a ver! ¡Papíri! ¡Papíri! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Es súper importante proyectar esa otra parte de México. Yo creo que acá estoy destacando una parte que es esencial en Andrea. Y eso quizás mucha gente no lo sepa hasta el momento en el que vea a Andrea en la pasarela. Y es que Andrea es una niña de naturaleza elegante. Su naturaleza es elegante. Su naturaleza es una imagen muy fresca. Pero es una niña elegante. Es una niña con clase. El primero cuando es muy largo, el tallo es casi así. Parece que no, pero acá, dos centímetros, hace más corto los pedatrices. Yo dije que te vas a traer esa corona, que te vas a traer esa corona y vas a ver. ¿Qué te vas a ver? Vale, vale. ¡Ya lo vas a ver! Siempre bien parada. Acuérdate de encontrar el ángulo en donde tu cuerpo busca mejor la curva. Esta semana fue muy dura con eso el peso. Y las redes y... Pero ¿y las redes saben todo lo que estás trabajando? Hoy es el segundo día y es la primera vez que vengo al gimnasio. Porque ya pronto van a hacer las pruebas y las fotos en traje de baño. Así que bueno, hay que aprovechar cualquier momento que tenemos libre para hacer ejercicio. Hola amigos, vean esta hermosa vista que tenemos cada vez que salimos a desayunar. Aquí es donde desayunamos todas. Por allá están algunas compañeras. Por allá están algunas compañeras. Un poco más precioso, me encanta. Aquí es donde todas las chicas tenemos nuestros fittings. Por allá está prueba de vestuario. Allá al fondo está donde nos retocan en nuestro viaje. Y por allá atrás están algunas otras estaciones de prueba. Estamos en uno de los templos aquí en Van Gogh. Compañe. Un poco más.